El compromiso intelectual sigue estando vigente, siempre ha estado vigente en lo mejor del movimiento intelectual cubano. Siempre también ha habido gente que no lo ha entendido ese compromiso, pero mayoritariamente sí. Cuando uno estudia la historia de Cuba se da cuenta de que hay hitos fundacionales de que poesía, libertad, compromiso político, ansias independentistas, defensa de la soberanía, son vasos comunicantes que van enhebrando toda la historia nacional. Desde Heredia a Ponte, que es a veces el gran olvidado, que fue pintor y el primer líder abolicionista e independentista, el precursor de ambas corrientes liberadoras en nuestro país, hasta muchos jóvenes de hoy que asumen con tremendo orgullo y con tremenda dignidad que ese compromiso. No es casual que durante los últimos meses se esté mencionando muchísimo, por ejemplo, a José Martí, uno de los símbolos más grandes que tiene el país, enarbolan frases, fragmentos de pensamiento, de ideas suyas, eso para nada es casual. Indudablemente Martí es uno de los más grandes escritores intelectuales, no solamente de Cuba, sino de la historia de la humanidad en general. Fue una persona también que alcanzó gran dimensión literaria, gran dimensión como pensador, pero que también tuvo siempre un gran compromiso, una gran responsabilidad social. Que si lo miramos desde un punto de vista de responsabilidades, yo siempre pongo el ejemplo del médico. El médico es una persona que está en constante aprendizaje, un fallo le cuesta la vida a su paciente. Bueno, nosotros desde el punto de vista analógico, si no matamos, pero un fallo le puede costar un trastorno al lenguaje artístico de toda una generación. La primera responsabilidad que tiene el artista es con su propia obra. O sea, el artista tiene que tratar de hacer lo mejor que puede, lo que sabe hacer. Y luego esa obra trasciende. Cuando la obra sale de manos del artista y es exhibida, es mostrada, es socializada, ya no tiene nacionalidad. Ya esa obra pertenece al patrimonio universal. Está la responsabilidad social como educador. O sea, el artista que hemos ejercido el magisterio durante muchos años para cumplir con un precepto martiano, que es, tú recibes una educación y a su vez debes darla a los demás. La responsabilidad más grande ahora que yo tengo son mis alumnos. Esa nueva generación que paso a paso le vamos construyendo ese lenguaje artístico del que he estado hablando. Mis alumnos, es la mayor responsabilidad.